Bueno, pero como no podía ser de otra manera, antes de cerrar le estaba diciendo al contador primero agradecerle, ¿no es cierto? Cada uno en el lugar que nos toca estar pero que le teníamos preparado a este primer programa una sorpresa en Formosa Empresarial porque, contador, le vamos a mostrar a usted y a toda Formosa, a toda la provincia, a toda la región lo que no se vio en el Formosa Auto. Bueno, me encanta. Bueno, me pone contento. Detrás de escena, detrás de cocina, detrás de backstage. Bueno, a mí me encanta, primero porque mostrar lo que pasa en Formosa Auto siempre es bueno tanta gente trabajando, esas cosas a veces no se muestran y tiene un valor enorme son cientos y cientos de personas que trabajan para que Formosa Auto sea posible así que es una idea que me gusta mucho. Bueno, la verdad, Willy, agradecerte un año más por convocarnos, por confiar en nuestro trabajo realmente hay un gran equipo trabajando acá con ustedes en lo que es el ADE maravilloso, nos cuidan de una manera increíble y bueno, nosotros desde mi lugar, en lo que fue la puesta de escena cerrando este desfile muy contentos porque la gente cada vez se va sumando y va esperando este momento así que muchas gracias, Willy. Sí, bueno, la verdad que Formosa Auto no deja de sorprendernos siempre tanta gente participando, tantos expositores que quieren estar y que nos obligan a pensar cómo va a ser la próxima feria y buscarle la vuelta, así que bueno, nosotros nos ponemos contentos que los productores vendan, que los restaurantes vendan sus productos y después esta convocatoria de gente que es multitudinaria, nos pone muy contentos. Hablábamos con Vero de eso, la primera reflexión que hacemos nosotros es que el formoseño responde a este tipo de mega evento, ¿no Vero? Así es, creo que cada año se va incorporando cosas nuevas, la gente se va sumando, hay más emprendedores y la gente lo ve, lo ve y lo quiere vivir en vivo y en directo y bueno, y se suma a este evento, el tiempo nos ayudó también. Sí, tuvimos mucha suerte con el tiempo, la verdad que Dios en eso nos ayudó mucho y además este evento tan importante alrededor de la producción de Formosa, del emprendedor formoseño, alrededor del esfuerzo del sector privado que son los generadores de riqueza y los que hacen que Formosa cada vez sea más grande y por supuesto con esa mirada tan inteligente del gobierno de la provincia de destinar fondos públicos para apoyar estos proyectos que generan riqueza para la familia de Formosa, ¿no? Bueno, por último, antes del agradecimiento, Vero, te queremos decir que hay una señora que vino a dar una charla acá que es Teresita Ojara de Cabrera y bueno, lo único que te voy a decir de todo lo que te estábamos presentar es que documentó de que el Formosa de Augusto es el evento más importante y más imponente que tiene la República Argentina. Dejando de lado, salvando lo que es el masticar con la magnitud, destacó la organización, el equipo de trabajo, la organización y la diversidad de comida que tiene Formosa de Augusto. Sí, bueno, la verdad que eso, el esfuerzo de hacer una feria, como yo digo, escuchando la opinión de todos. Yo creo que a nosotros en la agencia nos toca coordinar la organización, pero acá hay mucho trabajo, mucha opinión, mucho compromiso del sector privado, de los gastronómicos, de los hoteleros, de los emprendedores, de los diseñadores de moda. Así que me parece que es un espacio que hay que seguir trabajando para consolidar y además, a esto que vos me contabas, también, por ejemplo, el gobierno del Chaco con autoridades del Ministerio de la Producción visitando la feria para replicar Formosa de Augusto en el Chaco. Así que bueno, está bueno. No, bueno, a la gente nada más y que bueno, que no se pierdan el año que se viene porque esto realmente es hermoso y hay que disfrutarlo. Bueno, gracias a ustedes, gracias porque siempre nos acompañan, están comprometidos con Formosa, con la organización y ustedes como una empresa privada que son, sé del esfuerzo que significa poner un programa al aire y... Hicimos tres, tres, el atelier, no se apreciarían el nuevo programa que hay que hacer. Bueno, nosotros nos ponemos muy contentos que eso sea posible. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. A él.